Amigos, y este es un video que les quería compartir hace tiempo, hace tiempo, aquí tengo mi manada y aquí tengo su bote de agua, aquí está vacío y por eso me acordé de compartirlo si se fijan, aquí abajo tiene unas manchas y unas manchas que no se quitan no puedo grabar porque nomás tengo una mano, no puedo checarle, miren no se quitan, no se quitan esas manchas, no es una mancha, lo que es es sarro ese sarro se provoca cuando el agua, el agua de la llave que le damos a nuestros perritos pues contiene altas concentraciones de magnesio y de sodio, minerales, se le llama agua dura al agua que tiene minerales así, entonces esa agua les hace daño a los perritos no les hace daño, los minerales no son malos, lo único malo es que les sucede esto que están viendo aquí, les sucede también en los dientes entonces el sarro del agua se le pega en los dientes y luego tenemos que los perros tienen los dientes amarillos y ¿por qué los tienen? pues porque les damos este tipo de agua yo por lo general les doy agua purificada a mis perritos, hoy no tengo, hoy les voy a dar tengo como un año que no les doy, no sé cuánto tiempo, esta cacerola tiene mucho aquí y antes les daba pura agua de la llave hasta que el doctor me dijo que el sarro del agua de la llave pues también causa que les manchen los dientes y luego hay que hacer las limpiezas dentales entonces hoy les voy a dar agua de la llave y como les digo hace muchísimo que no les doy agua de la llave solo purificada y como quieran no se le quita a la cacerola el sarro, no se le ha quitado del todo ni aunque le rasque se quita, por eso se pegan en los dientes y a nosotros también se nos pegan los dientes pero como nosotros nos los lavamos diario pues no se nota, pero ellos que no se los lavan diarios pues pueden tener concentraciones sobre todo en sus dientes, sobre todo en los delanteros, en los colmillos Linda no tiene, fíjense porque Linda tiene los dientes bien limpios, siempre ha tomado agua purificada y nunca le hemos hecho una limpieza dental a Mati le he hecho varias limpiezas dentales pero a partir de que les doy agua purificada pues ya no hemos necesitado hacerle más limpiezas porque los dientes no se les ensucian es increíble el cambio que han tenido después de que les doy agua purificada les digo hoy no tengo, se me terminó y le voy a tener que dar agüita de la llave normal pero pues por lo general no me gusta, les recomiendo que si pueden darle agua purificada a sus perritos es mejor y les ayuda bastante a controlar lo que es el sarro en sus dientes así que este consejo les doy porque Benji y sus amigos soy